Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando las ilusiones de la isla Surumi y hoy le toca el turno a Abe, la ilusión de Abe. Estoy en esta ubicación de aquí y nos vamos a tirar pues donde el primer día quitamos el agua, aquí, ¿vale? Y vamos a seguir todo el camino que ya resolvimos en su momento y que ya hemos venido pues bastantes veces a esta zona de aquí, ¿vale? Nos tiramos por aquí y vemos pues la entrada de siempre donde resolvimos el tema de las piedras conductoras, abrimos bastantes puertas y tal. Si habéis seguido el contenido del canal pues todo esto lo tendréis disponible ya. Hemos completado ya las ilusiones del mapa del tesoro, también la de pesca, ¿qué más hemos hecho? También hemos hecho la ilusión de Nono con sus cinco escondites. Vale, pasamos por esta puerta, hemos hecho también la de Kito y Kina, la de Chise y por último la última que he subido. Vale, ahora tenemos que ir directamente todo recto por aquí y también hemos hecho la ilusión de Rero, que bueno, esa misión sin más, ¿no? Lo que nos importa también son todas estas mini misiones que nos dan protogemas. Vale, ya estamos en la zona donde nos va a aparecer AVE. Estoy en esta ubicación de aquí más o menos, bueno, es que con el agua no vais a ver, pero bueno, ya por eso he empezado desde allí para que veáis todo el camino que debemos hacer. Vale, yo tuve un problema, entre comillas, con esta misión porque estaba haciendo la misión de mundo de Roald, que ya la tenéis en el canal. Si no me fallan los cálculos, habrá sido la anterior a esta y habréis visto que yo en esta ubicación pues tenía que hacer unas fotos y tal. Y he dicho, pues voy a recoger estos champiñones, ¿no? Estos se llaman champiñones florescentes. Y me ha aparecido por primera vez, a ver, que ahora me va a molestar esta gente. Vale, ya están fuera estos, que bueno, que no quería que me molestasen mientras lo explicaba. Bueno, la misión de Roald, la misión de mundo, pues me ha salido sin querer porque he recogido estos 5 champiñones florescentes y me ha aparecido la misión de AVE, ¿vale? Vosotros la primera vez que vengáis aquí y recojáis estos 5 champiñones, os estará saliendo en pantalla, os saldrá el diálogo de AVE, ¿vale? O no, no sale en pantalla, creo que lo leí, así que os lo voy a poner ahora. Guardar, perfecto. Vale, captura imágenes de los murales en ruinas. Mira, aquí tenemos un montón, esto para la ruta esta. Vale, ya tenemos una de 6. ¡Ah! Aparece... ¡Anda! Ha aparecido una de esta... una ilusión de estas. Oye, estoy aquí, ¿sabes? Vale, vale, pues no lo sabía, la verdad. Ya, mira, ya tengo vídeo. ¿Qué les pasa a los jóvenes de hoy? Ya no hay respeto y ya no hay valores. Lo siento. Mucho mejor. Me alegro que reconozcas tus errores. Considéralos un obsequio de mi parte, pero no se te ocurra ponerles un dedo encima al resto. Vale. Bueno, esto ya queda para otro vídeo. A ver qué dice Paimon. ¿Ahora qué? ¡Guau! ¿Viste a este tipo? Lo que se dice verlo no lo he visto. ¡Qué miedo! Recojamos algunos hongos y dejemos este lugar. Ah, o sea que tendremos que recoger hongos. Pero bueno, esto ya lo dejo para el siguiente vídeo, ¿eh? Que me ha saltado esto sin querer. Y esto es lo que ocurre el primer día. Entonces nos sale este diálogo y desaparece AVE. Han pasado 48 horas después y vuelven a aparecer los champiñones. ¿Por qué digo que han pasado 48 horas? Y podemos volver a hablar con AVE. Porque los champiñones fluorescentes aparecen cada 48 horas. Es como yo que sé, cualquier cosa que recojamos pues que tienen un tiempo de spawn. Por ejemplo, los minerales tienen 24 horas de spawn o algo así. Por poner una cifra. Un día, es decir, un día. Entonces tú vas al día siguiente, recoges el mineral, te vas y al día siguiente vuelve a reaparecer. Como todo, como los enemigos, todo lo que recolectamos. Pues los champiñones fluorescentes tienen 48 horas. Es decir, dos días. No vale venir aquí y decir, vale, pues han pasado 48 horas. Aquí han pasado una, aquí han pasado dos. No, no, son dos reinicios o dos días reales, ¿vale? Entonces estoy en el segundo día y voy a recoger los champiñones de nuevo. Uno, dos y me debería aparecer, como han salido los champiñones otra vez, los hongos. No se llaman champiñones, pero son hongos. Pues los cinco champiñones me debería salir, vale, me sale AVE otra vez. Dice, oigan, no se lo advertí. Claro, nos está hablando ya de hace dos días que también recogimos estos cinco champiñones. ¿Acaso son sordos o están mal de la vista? Un fantasma. ¿Dónde, dónde, dónde está el fantasma? Dice AVE. Justo aquí. No sé, yo soy el fantasma. Largo, fuera de aquí. Espíritu malévolo. Me está diciendo espíritu él. Yo, AVE, te lo ordeno. No puede ser. En todos mis años de vida nunca había visto un espíritu tan malévolo. ¿Por qué no te has ido aún? Vengo de más allá de la isla. ¿Con que un espíritu de más allá de la niebla? Pues no te tengo miedo. Quédate donde estás y ya verás como la gran AVE del trueno te exorciza. El AVE del trueno ya no volverá. ¿Qué dijiste? Todos se han ido. Es hora de despedirse. Pero, ¿qué tontería? ¿Qué cosas tan espeluznantes dices? Haces que se me erice la piel. Aunque es verdad que hay cada vez menos personas en la isla, Kina mencionó que todas se subieron a un barco. Vale, ¿en dónde se habrá metido esa niña? Vale, Kina es la niña y Kito y Kina son los niños estos que ya hemos hecho la misión. La abuela una, ¿vale? Y él es AVE. Que si habéis visto la historia en general, pues ellos estaban en la ceremonia, pues ya siendo abuelos. Ahora ya son espíritus. Y por poner un poco en contexto, Kito y Kina también pues eran los niños esos. Y el barco, dice, Kina mencionó que todos se subieron a un barco. Hay un espíritu, una ilusión de un barquero que nos está ayudando a decir, oye, te falta esta ilusión. Tengo que acompañarlas a todas para poner fin a su viaje. Y se subirán a un barco todos y tal y nos darán una recompensa final. Hablando de eso, malvado espíritu forastero, ¿tú no vas con ellos en la barca plateada? No lo he visto, ese barco no es para mí. Lo sabía, los forasteros no pueden ver ese barco. Gracias por la invitación, malvado espíritu forastero. He vivido aquí tantos años, pero aún me falta tanto por vivir. Es difícil dejar este lugar. ¿Qué necesitas? Le preguntamos. ¿Qué necesito? No es algo que necesites, solo quiero ver algo novedoso. Cuando era muy, muy pequeño, hice una apuesta con una, ¿veis? Una es su... no sé si es su pareja o qué, pero imagino que sí. Le dije que más allá de la isla había diferentes tipos de hongos, pero ella no me creyó. Y entonces su esposo zarpó al mundo exterior, pero no pudo regresar. Su alma ahora vaga en tierras lejanas. Es una pena. Desde entonces, una pasa todos los días a solas. De solo pensarlo, yo... no te preocupes por ella. Incluso le pedí al sacerdote que lo trajera de vuelta. Fuera como fuese. Ah, cierto, los hongos. Subiré pronto al bote y no tengo ningún arrepentimiento. Es solo que no he visto lo que hay más allá de la isla. Sin embargo, lo que más me preocupa son los hongos que cuido todos los días. Claro, es que siempre nosotros ayudamos a estas ilusiones, a algo que les ha faltado en la vida o en alguna última que les queda... alguna última cosa que les queda por hacer. Entonces nosotros les ayudamos a eso. Una vez ayudamos a las ilusiones, es porque lo he entendido ahora, o sea, lo he entendido estos días y digo, vale, voy a explicárselo a la gente por si... a vosotros, por si no lo habéis entendido. Pues nosotros ayudamos a todas las ilusiones y ya está. Ese era el objetivo final y para que se despidan y se vayan en paz y tranquilidad de este mundo, pues nosotros les ayudamos y ya está. Y ya se pueden ir con el barquero que hablaremos al final de todos estos vídeos. ¿Podrías traerme unos hongos? Ya nos está pidiendo su favor y dice... ¿Podrías traerme unos hongos de más allá de la niebla? Me gustaría verlos con mis propios ojos. Te lo pido, malvado espíritu forastero. Bueno, pues... Vale, ave se ha quedado aquí y nos está pidiendo unos hongos. No me ha marcado ninguna ubicación. Quizás sirven los que ya tenemos en el inventario. Más allá de la niebla se refiere a todas estas de aquí, a todos los hongos que podemos recoger por aquí. Podemos recoger los de Mondstadt, me imagino, y los otros no sé cuáles pueden ser. Vale, y bien, ¿estás listo para sorprenderme? ¿Buscabas estos hongos? Ah, vale, los normales. Mira, estos son los de Mondstadt. Objeto típico de Mondstadt. Nos pide tres, yo tengo nueve. No tengo muchos. Y champiñón normal, que de estos te encuentras por todos lados. Entregar. Y esta será la misión de ave, solo. Pero, ¿qué formas tan extrañas? También tienen espíritu. Son la condensación de los recuerdos de la gente. Y la textura tan suave de este, parecen alas. ¿Pueden volar? Este es el de Mondstadt. Me muero de curiosidad. Bueno, muerto ya estás muerto. Pero el barquero se enfadará conmigo. Es una pena, tengo que irme. Tengo que subir al bote. Claro, ya hemos cumplido con su última petición. Y ya, pues se va con el barquero. Y nos deja la recompensa de la misión. Que es un cofre sofisticado, pero no es normal. Porque siempre nos da, pues eso, 20, 30 portogemas. Al ser mini misiones, pues nos dan esto. Pues nada, esto era la dificultad. Que solo tenemos que venir aquí, a esta zona de aquí. Recogemos el primer día los cinco hongos. Y ya cuando hagan reaparición, aquí en esta misma zona, porque es la misma zona. El respawn es de 48 horas, es decir, dos días. Si veis que no os aparece el segundo día, volver, ir volviendo el mismo día. Porque acaban apareciendo estos hongos, ¿vale? Tienen un respawn de 48 horas exactas. Dos reinicios. Y ya pues os vuelve a aparecer esta misión. Estos hongos para recoger, como he hecho yo, el segundo día. Y pues nada, es hacer lo que he hecho en el vídeo de hoy. Hablar, entregar los tres hongos, bueno, seis hongos, tres de cada. Y ya está, no tiene ninguna complicación más. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario. Compartid el vídeo, suscribiros. Y nada, esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Suscríbete al canal!